...de indicaciones o profilidades del tipo corrupto. Por eso es que es bueno ver la corrupción desde un punto de vista del conjunto del poder y de la democracia. El poder no es el cinismo malo, y tampoco es el cinismo bueno. El poder es una relación social donde hay una desigual distribución de recursos y capacidades de acción. Ese es el poder. Y el poder se distribuye, cambia, el poder no es eterno. Los reyes creen que el poder es eterno por herencia familiar. Hasta que le cortaron la cabeza, se acabó, eliminaron las monarquías y se acabó la idea de que la monarquía es el de Italia, que el poder es el de Italia. Algunos creen que el poder es de sus personas. Hasta que el niño le dicen, no, el rey está desnudo, el rey está calado. Y se dan cuenta que se acabó ese imagen que se... Es un atributo que les da la sociedad. La sociedad le da la autoridad y el atributo se lo quita también. Y por otro lado no es una cosa innata a la persona. El poder es parte de su cuerpo, de su manera de ser, de su personalidad individual. Es una cuestión social. Y el poder puede ser un gran elemento de búsqueda de apreciación de libertad, como el poder puede ser también un elemento de coacción, de limitación, de dominación. El poder tiene que adoptar. Y por eso es que el poder, siendo esa relación desigual, con ciertas recursos, de manera también distinta y capacidades, que ya hay reglas dominarias. Y las reglas de organización del poder son fundamentales en relación a la Cámara Perú. ¿Cuáles son, en el Perú, esas reglas del poder que tienen que ver con la Cámara Perú? Ustedes saben que la conquista del Perú fue gasto privado. Un grupo de conquistadores ha sacado la puerta a la regla y le dijeron que aquí podemos ir de otra forma a la ruta de la Cámara. Y se embarcaron. Y el cumplimiento de América fue un alto de inversión. Y los territorios que se encontraban, se iban a pagar un diezmo a la colonia, un diez por ciento. Ese diezmo es lo que constituía el pago por la apropiación privada. Y los cargos, eran cargos que se compraban. Los cargos en el régimen colonial se compraban, se pagaban y se compraban. Entonces, los cargos de administración pública, en el reinato de la colonia, el ser virrey, el ser unidón, se compraban. Y las propiedades se ajaltaban y se concentraban. Y se pagaba al rey que era el propietario circular abstracto de todo, se le pagaba un diezmo. Por eso se creó una idea, que es la que está en el corazón de muchos pequeños alcaldes, funcionarios, los burócratas de la administración pública. De que el cargo público, la función pública, es para hacerse rico. Es para tener un patrimonio firmado. Que la función pública es, en el fondo, solamente un medio para poder ejercer un interés jurado. Eso se llama en el concepto sociológico patrimonialismo. Esto es, yo soy virrey, porque me voy a hacer rico como virrey Ricardo. Yo lo he comprado para, tengo que recuperar la ganancia. Así como yo lo he dicho, yo voy a ser diputado y después le voy a pagar a que me financia la campaña. Esa idea del patrimonialismo de la función pública, de que uno entra a la función por interés privado, no por interés de la colectividad, es esa idea que viene desde la colonia. Se instaura la colonia en el Perú. Y se forma, en nuestro país, un régimen de dominación basado en esa idea del patrimonialismo. En cuerpos separados, los indios y los españoles. Cuando viene la independencia, esa idea del patrimonialismo como regla del poder, una regla corrupta del poder, no desaparece. Se reformula en la República. Ustedes saben que la República, que la primera República en el siglo XIX, hay una autora, Carmen Mateo, que le ha puesto un nombre exacto. Le llama la República Militar Guanera. ¿Por qué? Porque la República mantuvo intacta la construcción indígena. Era el 80%, el 90% del país pagaba tributos como la colonia para sostener al Estado. Y para pagar los costos de la guerra de los indígenas. Pero de pronto se descubrió que había alguardo. Estaba ahí, no pasa nada, si les era costumbre sacarlo y vendiendo a una economía internacional que requería fertilizantes. Entonces había una gran ganancia. Y el Estado pasó a tener en pocos años, el 70, 80, 90% de sus ingresos basados en elguardo. Entonces la gente dejó pagar los tributos. No es que el país se convirtió en un país independiente, emancipador, y dijo a los indígenas no paguen contribuciones. No. Había tanta plata en el Estado que dejaron de pagar. Pero esa plata que entró al Estado se convirtió en un recurso que fue asaltado. Desde el gobierno de Chiniquis, una lista de sus amigos. ¿A quién le damos los recursos públicos? A esta, a esta, a esta, a esta. Y así se formó la libertad peruana. Asaltando los recursos públicos. O sea que no es nuevo, el tema no es nuevo. Esa tradición patrimonialista se constituye, se afirma, en la era de la república militar guanera. Fueron los militares que hicieron una independencia, los que entran a cargos públicos, que adquieren la riqueza de guano, y se hacen un Estado y se lo reparten en pleito. Y después vienen algunos y hacen ferrocarriles, algunos que sirven, y otros que no servían, siempre que ha dado su porcentaje más en el cargo del gobierno político. Y otros que sean grandes de vos. Un indérico de hacer un desarrollo del país que no fructificó, que falló. Y por eso terminamos un guío derrotado, autos derrotados, creo yo, en la guerra de pacientes. Fuimos sin barcos, fuimos sin capacidad de enfrentamiento, sin paz y productiva, fuimos a la guerra. Viene luego, en el siglo XX, el cambio del país. Entonces se rehace la república y ahí cambia ese régimen patrimonialista. No, se hace lo que se llamó neopatrimonialismo. Esto es, se organiza mejor el Estado, se estabiliza el Estado, se institucionaliza el Estado. Los cargos públicos ya no dependen de la razón estrictamente familiar, no dependen del proceso de nombramiento, de selección, pero el cargo público sigue siendo como un cargo para el negocio privado. Como dicen algunos hijos, uy, este alcalde ya se consiguió su publicación. O sea, como llegó alcalde, ya tenía para tener un puerto futuro. O este congresista ya tiene para poder conseguir su puerto futuro. O este ministro, cualquier que entra a un cargo público, la idea primera que hay es cómo va a resolver su vida privada. De negocios, o personal, o familiar. Esa idea patrimonialista se mantiene en la Segunda República del siglo XX. Y se mantiene de manera muy fuerte, se mantiene de manera muy fuerte, porque se exige al ciudadano. El ciudadano dice, un momento, aquí quiere el derecho a la tierra, aquí quiere el derecho a vivir con capacidades de votar, no quiere elegir gobernarse, sino que sea espístula o votifar a la que decide en mesa. No quiere tener un régimen político de su precio libre. La mujer, ahí sí, no quiere tener derecho al voto, y recién en la época de la Uniría se da el derecho al voto a la mujer. No porque hoy día fuera un feminista, sino que hoy día en su cuerpo fuera candidato. Pero se van ampliando los derechos de ciudadanía, y al ampliando los derechos de la Uniría van chojando con ese régimen patrimonialista en el manejo de la región pública, en ese régimen corrupto. Y por eso es que el régimen corrupto se va a volver más complejo. Y entre crisis, ese régimen corrupto contra la ciudadanía empieza a exigir cada vez más la vigencia en conjunto de sus derechos económicos, políticos, cívicos. Y cuando la ciudadanía está en eso, cuando está en colapso el régimen boniárquico, por la quiebra del gamonalismo, por la quiebra de las asignas internacionales, por la quiebra de los enclaves internacionales que tenían, por ejemplo, la IPC, el control de piso, sin pagar impuestos al Perú, cuando eso está en quiebra, viene un régimen que en estos días estamos en un momento de sentirse. Ese régimen corrupto. En un golpe, el nuevo golpe de la selección, el nuevo golpe, y se hubiera estado en la dictadura durante varios años. Y es que hay un libro sobre ese régimen, que se llama El Estado Mafioso. Todo lo que tenía en este libro, nada ha sido resultado, todo está confirmado. El juicio que se le está haciendo a Fujimori es por un caso de derechos humanos. Pero Fujimori, además, tuvo muchísimos otros temas en ese régimen. Ese fue un régimen que concentró todos los poderes. En manos de Fujimori estaba el poder militar, y la Fuerza Armada controlada por los vecinos. Estaba el Poder Judicial, y en el Poder Judicial, con la Secretaría Especial que tenían. Estaba el Ministerio Público, con la Academia Colán y todo el control que había en el Ministerio Público. Estaba el Congreso, con el Congreso Domesticado. Estaba la creación de las leyes, la aplicación de las leyes de la administración, y el control de las leyes de los vecinos por el cual se lo hicieron. Todo estaba controlado. Todo el régimen institucional estuvo una sola mano en la época del Congreso. Y estaba controlado en un sistema en el cual, ¿saben ustedes cuál fue la primera norma? El primer acto de gobierno que hizo el 5 de abril de 1998, el primer acto de gobierno, ¿saben cuál fue? El primer acto de gobierno fue quitarle a la policía el control de las pistas de narcotráfico, y pasándose a la Fuerza Armada. ¿Y quién designaba a los oficiales que iban a estar a cargo de las pistas de narcotráfico? El primer acto de gobierno. ¿Acaso por eso es casual que hace poco haya aparecido el subjefe del Servicio Inteligencia por Montesinos y jefe de la Casa Militar de Setimoria quien paica embarcando droga oculta bajo el carro? ¿Y es casual que el juez cuando va, va la jueza y dice aquí están y van a su casa y encuentran en su casa, no solamente el pago de la droga, sino encuentran en su casa que existen archivos del Servicio Inteligencia importantísimos y toda la documentación que los pago, vamos a Montesinos y que hacen pistas.